Y la manipulación de la quincena completa es... Sí, después del Mundial, mamarrosa. La gran cortina de humo para que todo el mundo se entretuviera mientras estaban pasando todas las reformas en el Congreso. Como se acabó el Mundial, había que manipular, haciendo que una noticia se catapultara, detonara y que todo el mundo estuviera hablando de eso, mientras los senadores estaban ahí muy campechanamente, aprobando todas las reformas. Caíste en la manipulación, digo, si hasta Lenita Ponetovska cayó, todos los ahí que estaban intelectuales opinando de mamarrosa, bueno, hasta Vicente Fox, igual que la Ponetovska, están metidos en el mismo tema. Esa es la manipulación de la quincena. Y si tú estuviste muy pendiente de todo ello y no observabas todo lo demás, significa que estabas dentro de este enorme diluvio informativo para que tú no pudieras tener precisión en las cosas que realmente están afectando tu vida. Así que recuérdalo muy bien. Por más cosas que pasen, la proxémica, la proximidad de algo es lo que es realmente importante. Las reformas te están afectando a ti, directamente a ti. Mamarrosa, ¿no? Así que, si estuviste manipulado esta quincena, despierta.